Muy buenos días estudiantes del colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de cuarto grado de primaria para darle continuidad a las clases de matemática. Como pueden observar el día de hoy vamos a darle continuidad a la clase pasada, donde hablábamos de los números racionales. Ya hemos hablado muchísimo de lo que es un número decimal, hemos hablado bastante de cómo convertirlo, ¿no? De fracción a decimal, cómo escribirlo. Ya tenemos las definiciones dominadas. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Seguir haciendo ejercicios para dominar por completo lo que es la parte teórica de lo que ya hemos visto. Por eso, siempre mi recomendación es no faltar a clase, porque cuando usted falta a clase, después llega un poco fuera de órbita, un poco perdido y no sabe lo que estamos haciendo. Sin embargo, cuando usted está atendiendo mis clases a la teoría y a las definiciones que el profesor tiene para ustedes, se nos hace mucho más sencillo. Así que yo les voy a sugerir, ¿no? Que no falte más a las clases para que de esta manera no pierda lo que es el hilo de la matemática. Recuerde que la matemática es continua, cada curso, cada tema, cada día que hacemos clase tiene que ver con otro. Si usted aprendió hoy decimales, mañana aprende fracciones, números racionales y cualquier otra situación que va a ser apoyado por esto que estamos viendo hoy. Cada vez que se ponga un poco más difícil el tema, usted lo va a saber dominar porque ya conoce estos temas previamente, ¿ok? Entonces, es importante la asistencia a la clase. Como le decía, fuera de cámara, nosotros vamos a continuar con nuestra clase, recordándoles que ayer estuvimos trabajando con lo ya mencionado y también estuvimos, lo último que se hizo fue utilizar, ¿no? Y convertir el número de una fracción en decimal. Eso usted lo hizo muy bien. Estuvimos trabajando y aprendiendo de cuántas comas es, cuándo tiene 10, cuando tiene, se divide entre 100, cuando se divide entre 1000 y así sucesivamente. También estuvimos aprendiendo de cómo cómo hacer para que de un número decimal lo transformáramos a una fracción. Bastante interesante también porque nos dábamos cuenta. Bueno, si está en 3.8 nada más, quiere decir que era un 10. Si tiene dos decimales, tiene que ser un 100. Si tiene tres decimales, tiene que ser un 1000. Y de esa manera también lo fuimos aprendiendo. ¿Se da cuenta la razón importante de no faltar a clase? Esto ya lo manejamos y eso es siempre poderoso que lo que lo mantengamos en la mentecita, ¿ok? Profesor, ¿por qué? Porque si yo sé, por ejemplo, que me están diciendo transforma 3,8 a fracción, yo digo que entonces esto es 38 sobre 10, porque cuando yo tengo el 10 y lo voy a dividir el 38 entre 10, entonces me está diciendo el 0 que se va a correr una sola coma de izquierda a derecha, o sea, una coma 3.8. Es la razón de ser. Explico el de 100 para que se note, ¿no? La diferencia. Acá tengo 3, 32,423. Profesor, ¿y por qué entre 100? Porque yo sé que son dos decimales que tengo acá, por lo tanto, de izquierda a derecha, como hay dos cero, se hace uno y dos, 324.23. Esto lo estuvimos aprendiendo ayer y fue bastante interesante. Por eso, otra vez el énfasis, no faltar a clase. Esa es la la fija, ¿ok? La que no podemos dejar de hacer. Ahora miren lo que dice, vamos a utilizar, según lo que hemos aprendido, vamos a utilizar todo esto que tenemos acá, de mayor y menor o igual, las herramientas que ya nos han dado, las vamos a utilizar. No escribimos, sé que es corto escribir, solamente voy a marcar, pero no es para que usted lo haga así ya de una vez, no. Primero preste atención, aprenda a hacerlo bien y después lo escribe, para que cuando usted esté estudiando en casa, ya sepa lo que usted tiene allí, porque muchas veces están escribiendo lo que el profesor está diciendo y no es así. Yo estoy hablando constantemente con ustedes y los estoy haciendo intervenir para que ustedes solos también, de alguna manera, puedan hacer la clase sin mucha ayuda del profesor. Yo solamente hago uno o dos ejercicios y de esos diez que están en la pantalla, o posiblemente ocho, usted responda seis sin que el profesor los haga todo. Entonces, si usted está copiando, usted no va a poder hacer esa intervención valiosa que el profesor necesita para su acumulamiento de puntos. Muy bien, dicho todo esto, entonces fíjese lo que dice acá. Escribe con los signos menor, mayor o igual, según corresponda. ¿Qué es lo que vamos a hacer, profesor? Vamos a ver los números decimales, cuáles son mayores, cuáles son iguales o cuáles son menores, de acuerdo a lo que tengamos acá. Lo primero que le decía yo la clase pasada era que nos teníamos que ver la parte entera. Si la parte entera es más grande que la otra, pues ese es el mayor. Si la parte entera es igual, como es el caso de esto que están acá, que son los primeros, mire, la parte entera es cinco, cinco, no podemos decir que es igual hasta que veamos la parte decimal. Y en la parte decimal tenemos 93 de este lado y 39 de este. ¿Cuál cree usted que es más grande de los decimales? Es el más grande, ¿verdad? El 93 centésimos. Por lo tanto, 5.93 es mayor que 5.39. Y le pregunto, ¿fue difícil hacer ese ejercicio? Fue muy fácil, ¿verdad? Que si solamente hay que analizar la parte entera, la parte decimal y tenemos. Ahora veo la parte entera de acá, 8 y 9. ¿Cuál es mayor de la parte entera? Entonces, de una vez, ah, profesor, pero si la parte entera es mayor, entonces de una ese es el mayor. Claro, ya ahí no hay más nada que hacer. En la pregunta C o la letra C, es igual, muy bien. Profesor, pero ¿por qué? Si yo estoy viendo que acá es 90 y acá es 9. Pues la persona que me acaba de decir, Angélica, lo vio y lo escuchó. De pronto, cuando yo lo estuve explicando la clase pasada, ¿qué les decía yo? Les decía que un cero después de la coma no vale nada. Por lo tanto, esto es como que yo diga 4.9 es igual a 4.9. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, el D, ¿cuál es mayor? 5.9. 5.93. Profesor, pero me acabo de dar cuenta de algo. Se me parece a 1. ¿A cuál se me parecerá? Como que lo repitieron, ¿no? A la A. Muy bien. Ahora vamos a ver el E. Profesor, ¿cuál es mayor? Son iguales. Por la teoría que acabo de decir, son iguales, ¿verdad? Tengo la parte entera igual. ¿Qué pasa con los decimales? 52 es menor que 42. Es mayor, ¿verdad? Que sí es mayor. Por lo tanto, 2.52 es mayor que 2.42. Ahora tenemos 0.19 y 0.09. ¿Cuál es mayor? Claro, porque también podemos ver lo siguiente. Observamos, también podemos ver lo siguiente. Vemos el primer decimal. Si el primer decimal es mayor que este que está acá, listo, también funciona. Es mayor. parte entera, parte entera igual. ¿Cuál es mayor de esos dos? 6.1, ¿verdad que sí? Porque 6.0 es menor que 6.1. Ahora le pregunto, ¿fue complicado hacer estos ejercicios? Fue muy sencillo, chicos. Vea, lo primero que hay que hacer es recordar todas las definiciones y las clases que vimos ayer. Una vez que yo recuerde eso, ya, gané, ¿ok? No hay necesidad de perturbarnos ni decir, ay, profesor, no puedo, no sé, no me acuerdo, no. Siempre y cuando usted haya estudiado conmigo ayer, eso va a ser muy sencillo. Fíjese, el ejercicio 9. También tiene que ver mucho con la teoría que hemos visto ayer, casualmente. Dice, marca la alternativa correcta según los enunciados. ¿Cuál es el enunciado? El sombreado. Dice, 30 enteros, 45 centésimos. ¿Cuál será de todos ellos? El primero, ¿verdad que sí? Es el primero, porque el primero tiene 30 enteros y 45 centésimos. ¿Por qué centésimos, profesor? Porque tiene dos decimales. Ahora le pregunto, ¿se acuerdan de que eso lo hicimos ayer? Entonces, si nosotros, muy bien, muy bien. Si eso no se nos olvida, entonces no tendríamos por qué hacer las cosas mal, ¿ok? Vamos siempre a hacer las cosas bien para que usted se dé cuenta de que va a funcionar. Fíjese, tengo el siguiente enunciado. Dice, 18 enteros, 931 milésimos. ¿Cuál será? El segundo dice, 18 enteros, 931 milésimos. ¿Y milésimo, por qué, Kaori? Por supuesto que sí, porque tiene tres decimales. ¿Se da cuenta? Es estrictamente necesario que estemos atentos. El profesor ha sido bastante paciente, bastante prudente al decirles cada día y cada vez que estamos haciendo una clase, recordarles en este caso particular, cuándo es décimo, cuándo es centésimo, cuándo es milésimo, cuándo es millonésimo, para que usted diga, ah, cuando esto pase, ya sé lo que voy a decir, lo que voy a hacer, cómo lo voy a leer de letras a números y de números a letras, es lo que estamos haciendo en este momento, de letras a números. Y es muy sencillo, ayer hicimos de números a letras y fíjese, nos salen dos ejercicios ahora como lo contrario. Y es siempre muy, muy, muy parecido, ¿ok? Muy bien, ahora como ya sabemos todo esto, vamos a ver ahora el nivel uno. Y decimos, ¿cómo se lee el dígito que está de color verde en el número decimal? ¿Cómo se lee el dígito que está de color verde en el número decimal? Entonces, usted claramente se va a tomar su tiempo, va a respirar profundo y va a decir, profesor, yo sé cómo se lee. ¿Puedo decirlo? Y yo le voy a decir, por supuesto que puede decirlo. A ver, dígame. Dígame, estoy escuchando. Cuatro décimos, ¿verdad que sí? No se queden porque otro después le gana la partida, ¿verdad que sí? Serían cuatro décimos, chicos, cuatro décimos. Profesor, ¿por qué cuatro décimos? Porque te están diciendo el de color verde. El de color verde nada más es décimo. Si te dijeran los dos, estamos hablando de centésimos, ¿verdad que sí? Pero me están diciendo, nombra nada más el de color verde. Ahora, el de color verde de la letra B es ocho milésimos. Muy bien. Ocho milésimos. Muy bien, chicos. Muy bien, ahí está. Ya hicieron también el segundo. Muy bien, dos centésimos. Muy bien. El tercero es dos. Muy bien, muy bien, chicos. Se da cuenta. Muy sencillo. ¿Y cómo descubrimos esto? Lo descubrimos como nos está diciendo el profesor. El profesor nos está aclarando y nos está diciendo, bueno, chicos, cuando tengo un decimal es décimo, cuando tengo dos centésimos y así sucesivamente como se lo he venido explicando. Ahora usted lo está viendo y lo está haciendo muy bien. Todo tiene que ver con la teoría, ¿ok? Muy bien. Ahora nos fijamos. Determina la descomposición canónica de los siguientes números decimales. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decir si esto pertenece a la decena, centena, unidad y todo lo demás, ¿ok? Vamos a ver quién me puede decir a qué pertenece cada uno. Tengo cinco, cincuenta y cuatro punto tres. Y eso sería cincuenta. A ver, cincuenta y cuatro. Si yo tengo cinco decenas, ¿verdad que sí? Más el cuatro, ¿qué sería? La unidad, sería la centena, ¿qué sería el cuatro? La unidad, ¿verdad que sí? El cuatro ya vendría siendo la unidad. Y el tres vendría siendo el milésimo, décimo, cuatritésimo, ¿qué sería? El tres. El décimo, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahí está. Ahora pudieron observar, ¿se aprendió la definición? Muy bien, ahora me van a ayudar a hacer el segundo, pues. El segundo es un, muy bien, un centésimo más, dos decenas, muy bien, más, perfecto, cinco, un momentico, cinco unidades, muy bien, y vamos a sumarle ahora, ocho, ocho, ajá, son dos decimales, ¿cómo sería? Centésimos, muy bien, excelente. ¿Se da cuenta que es muy sencillo? Muy fácil, chicos, es muy fácil, solamente hay que tener en cuenta lo que estamos haciendo, y listo. El otro sería cuatro, cuatro decenas, más, más cinco unidades, muy bien, y siete décimos, muy bien, más siete décimos, muy bien, muy bien, chicos, muy bien, lo están haciendo bastante bien. Ahora tenemos por aquí, el siguiente, fíjese bien, fíjese bien los decimales para que me diga, ¿tengo? Muy bien, más, excelente, muy bien, cuatro décimos, más, seis centésimas, y cinco milésimos, muy bien. ¿Se da cuenta? Ustedes solitos están haciendo los ejercicios. Profesor, esto puede venir en el examen, en el examen puede venir lo que sea. Usted lo hace así y va a ganar puntos bastante, porque lo está haciendo bastante bien. El primero sería seis, más, ocho, muy bien, más, dos unidades más, siete décimas más, y tres centésimas. ¿Se da cuenta? Ahí está. Bastante sencillo, bien explicado, lo han hecho ustedes muy, muy bien, y eso es digno de siempre ganar puntos extras, ¿ok? Los felicito porque esa es la actitud, trabajar para aprender y aprender para explicar. Ustedes le está explicando a sus padres, a su profesor, lo que está haciendo, porque acá me están explicando qué voy a hacer, y yo solamente estoy copiando, ¿ok? Muy bien, chicos, les felicito mucho por la participación. Vamos a hacer el tres y el cuatro, y continuamos, ¿ok? Para escribir. Dice, compara y escribe con el signo menor, mayor o igual, según corresponda. Vamos a ver, según lo que hemos aprendido, el primero es, es igual, ¿verdad que sí? Dos puntos seis y dos puntos sesenta, porque el cero después de la coma, no vale nada, ¿verdad que sí? Ahora, tenemos el B, es igual también, porque el cero después de la coma, nada. Ahora tenemos el C, 2.8 es menor o igual que 2.68. ¿Cuál es menor? 2.8 es mayor, ¿ok? ¿Por qué es mayor? Porque esta ocho décima es mayor que las seis décimas que están acá, y si yo quiero mandarle una al compañero que está al lado, esta me va a quedar 2.7, todavía queda mayor 2.8. ¿Sí se entendió? Muy bien, ahora seguimos con la D, 4.42.4 ¿es mayor o menor que 4.18? Es mayor, ¿verdad que sí? Muy bien, muy bien chicos. La letra E, ¿cuál es mayor? 4.8, porque la décima de este es mayor que la décima de este, en eso hay que estar muy pendiente, tenemos que ver la décima, la centésima, la milésima, todo completo, como un análisis general, porque si no, solamente lo decimos por decirlo, ayayay, se nos puede caer el ejercicio, ¿ok? Muy bien. Muy bien, 5.9 es mayor, claro que sí, y el G que tenemos acá es el 39 más grande que el 23 en la parte entera, ¿ok? Por eso es mayor. Y de estos dos, ¿cuál es mayor? 0,2 es mayor. ¿Se da cuenta? Es bastante, bastante fácil si nosotros nos los proponemos. Si usted está estudiando conmigo en vivo, en vivo puede participar de la manera tan excelente que lo está haciendo el día de hoy, ¿ok? Nada más con estudios previos, usted puede hacer lo que usted quiera. Así que vea bien para que no se les olvide, ¿ok? El número 4 dice, observa y ordena los números de los pétalos, luego escribe en el centro de la flor el número que corresponde. Ahí está bastante fácil, porque te dice que tienes 4, el mayúsculo es decena, el mayúsculo es unidades, entonces dígame qué tienen ahí en la parte entera. Claro que sí, la parte entera es 48, muy bien, coma. Muy bien, muy bien, excelente. ¿Se da cuenta? Muy, muy bien, excelente. Lo están haciendo muy bien. Tengo dos números mayúsculas también. ¿Qué? Muy bien, sería 38. 913 milésimos. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Felicidades, chicos, lo están haciendo muy bien. Así que bueno, vamos a copiar para luego entonces continuar con la clase, ¿ok?